Hola ¿Qué tal? Una vez más estamos en el intento número 2 De los Angry Birds Para buscar tazos Hace un momento me dejaron un comentario Y me dijeron que en los Rufles Casi nos salen tazos Entonces vamos a intentarlo ahora con una bolsa de sabritas Oh y salió un mega ultra prisma Yeah Finalmente Ya nomás me faltan ¿Cuántos son? ¿105? 220 Me faltan mucho todavía Saludos No 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 No